Tengan la bondad de sentarse Queridos hermanos, estamos en este ambiente de fiesta, de fiesta mariana Nosotros los granadinos celebramos a la Inmaculada Concepción de María Es la patrona de nuestra diócesis, de esta hermosa diócesis a la que nosotros pertenecemos Y nosotros no celebramos a cualquier madre La madre que celebramos es una madre celestial Cuando Jesucristo estaba en el Gólgota Los soldados lo desnudaron Y cuando a él lo desnudaron, él entregó su dignidad Cuando lo crucificaron en la cruz, él entrega su libertad Pero antes de morir por nosotros Nos hizo un regalo grande Y el regalo grande que nos hizo el crucificado Desde la cruz Fue a su madre Le dijo al discípulo amado Ahí está tu madre Y a la madre le dijo Ahí está tu hijo Desde ese momento la Santísima Virgen María Se convierte para todos nosotros En nuestra madre espiritual Después de entregarnos Como madre nuestra A su Santísima Madre Él expiró en la cruz Y hoy nosotros Hemos dejado temprano Nuestras casas Hemos dejado Los quehaceres En los hogares de la mañana Muchas cosas hay que hacer en la mañana En los hogares De cada uno de ustedes Pero lo hemos dejado todo para venir Para venir a esta Eucaristía Que nos alegra el corazón Que nos alegra el alma Que nos regocija Porque estamos a los pies De nuestra Madre Celestial A nosotros nos tocó Fíjense bien A nosotros nos ha tocado una madre Esa madre que te tocó Esa es tu mamá Y esa mamá que nos tocó A ustedes y a mí Tiene un defecto Y saben cuál es el defecto De nuestras madres Que un día Se tienen que morir El Hijo de Dios Fue el único Que escogió a su madre Y esa madre Que Jesucristo Se escogió Esa madre No murió Esa madre No muere El corazón de la Virgen Nunca dejó de palpitar Un día le decía Una mamá de un sacerdote A su hijo Hijo Yo tengo que decirte Una gran verdad Y el hijo Sacerdote Cuando la mamá le dice Yo tengo que decirte Una gran verdad Su hijo se asustó Y él pensó Él dice En mi mente Yo pensé Será que es que yo soy Adoptado Será que no es Mi madre Y esa es la gran verdad Que me tiene que decir Será que por eso Es que mi hermana Mis cinco hermanas Son flacas Y yo soy gordo Y entonces le dice Luego la mamá Mostrándole La imagen De la Virgen María Hijo le dice Esta es tu verdadera madre Porque esta madre Nunca te va a fallar Un día yo te voy a faltar Pero esta Que es tu verdadera madre Nunca te va a faltar Y es por el defecto Que le digo Que tienen nuestras madres Que se tienen que morir Y la madre de Jesús Nunca se murió Ese corazón nunca dejó de palpitar Y dice el Vaticano II Refiriéndose A esa madre celestial El Señor Quiso Hacer un depósito Donde guardar Todas las aguas Y a ese depósito Le llamó Mara En el mar están contenidas Todas las masas de agua Pero quiso también Hacer Un depósito Donde guardar Todas las gracias Y a ese depósito Le llamó María A esa señora Del cielo A esa reina Que hoy nosotros Estamos celebrando No es cualquier mujer La Virgen No es cualquier mujer Si nosotros vamos Más allá A los padres De la iglesia Los padres De la iglesia Nos van a decir De la Virgen María La Virgen María No es un fenómeno De la naturaleza La Virgen María Es mujer Es madre Es esposa Y es viuda Esa es la Virgen María ¿Acaso no se parece A ustedes Que primero Hijos Madres Esposas Madres Y alguna de ustedes Seguramente ya viudas Esa es la Virgen María Nosotros no celebramos A un ser extraterrestre A un ser de otro planeta Nosotros celebramos A la Virgen María Que vivió también Vivió en esta tierra Que pisamos nosotros Y yo quisiera Detenerme un poco En esta homilía En un aspecto Que es muy fundamental En la vida De la Virgen María La obediencia La obediencia De María Obediencia de María Desobediencia De Eva En el proto evangelio El Señor Habla con su criatura En ese paraíso Terrenal Creado Y a esa criatura Terrenal En el paraíso Le dice Ustedes tienen Prohibido comer Del árbol De la vida Si ustedes Comen De ese árbol Ciertamente Van a morir Pero el diablo Que es la serpiente Astuta Que engaña A la criatura Humana Que busca Como confundir A los hijos De Dios Un día Un día Ese ángel Malo Ese ángel Malvado Y perverso Se le apareció A nuestra madre Eva Y ese ángel Malvado Le dijo A nuestra madre Eva Como que Dios Los tiene engañado A ustedes Él les ha dicho Que no pueden comer De ninguno De esos árboles Fíjense bien Por donde va La mentira De Satanás Del ángel Malo Ustedes no pueden Comer De ninguno De los árboles Que están En el jardín Así le ha dicho Dios Y entonces Nuestra madre Eva Entabló Diálogo Con el ángel Malo Nosotros No tenemos Que entablar Diálogo Con el ángel Malo Es peligrosísimo Es peligrosísimo Entablar Diálogo Con el enemigo Y Eva Entabló Diálogo Con la serpiente Con ese ángel Malvado Y ella Ahora Entra En defensa De Dios Se convierte Eva En abogada De Dios Y le dice Al ángel Malo Un momento El Señor Lo que nos Ha dicho Es que De este árbol Del árbol De la vida Es del único Que no podemos Comer Y por haber Entablado Diálogo Con el ángel Malo La virgen La virgen Terminó comiendo El fruto Prohibido Le fue Apetitoso Le pareció Bien Luego Le llevó A su esposo Y también Comió Entonces Por la desobediencia De Eva Entró La muerte Al mundo Más Por la Obediencia De María Entró La vida Entonces Va a decir El padre De la iglesia San Irineo Lo que La desobediencia De Eva Ató O el nudo Que ató La virgen Eva Lo va a desatar La obediencia De la virgen María La nueva Eva Entonces Primera escena El El ángel Malo El ángel De las tinieblas Entablando Diálogo Con Eva Y como consecuencia De ese diálogo Tenemos La muerte Como consecuencia De ese diálogo Se engendró La muerte Pero hoy Hemos escuchado En el evangelio Según San Lucas En este hermoso Pasaje Evangélico Que nos habla De la Anunciación Ahora no es Un ángel Malo El que Habla Con María Ahora es Un embajador Celestial Un embajador Celestial Viene A María Y ese Embajador Celestial Tiene Un Nombre El arcángel El arcángel Portador De buenas Noticias Se le aparece A la nueva Eva Que es María Y le dice A María María Yo te traigo Buenas Noticias María Tú eres La graciada De Dios María Tú eres La llena De gracia Vean Que maravilloso Nombre El que ha Escogido El Señor Para su Reina Para su Santísima Madre La ha Llamado Llena De gracia Este ángel Embajador De Dios Ha traído Buenas Nuevas Aquí no nos Encontramos Con una Eva Desobediente El Evangelio Nos muestra A una Eva Obediente María Nueva Eva Vas a Ser La madre De Dios Llena De gracia Eres Llena De gracia Y saben Que esta Palabra Llena De gracia Solo la Vamos a Encontrar Dos veces En las Sagradas Escrituras Refiriéndose Una vez A la Virgen Que lo Escuchamos En el Evangelio De hoy En Lucas Y la Segunda Vez Que vamos A encontrar Este Término Llena De gracia En las Escrituras Es en el Evangelio Según San Juan En el Capítulo Uno En el Prólogo De Juan Y hemos Visto Su Gloria Gloria Que le Compete Como Hijo Único Del Padre Lleno De gracia Y de Verdad Son Únicas Dos veces Que encontramos Esta Palabra Este Término Llena De gracia En Lucas Que hace Referencia A María Y en Juan Que hace Referencia Al Hijo De la Virgen Y Entonces María Al Ángel Le Dice Yo Soy La Esclava Del Señor María Obedece María Mujer De Fe Obedece A Este Embajador Él Trae Noticias De Parte Del Dios Altísimo Y Ella Le Dice Yo Soy La Esclava Del Señor Cúmplase En Mí Lo Que Me Has Dicho Entonces María Santísima Desata El Nudo De La Incredulidad De Nuestra Madre Eva Pero Más Adelante En los Evangelios Nosotros Vamos A Seguir Escuchando Cómo María Obedece Cuando A Los 40 Días De Nacido Su Hijo Tiene Que Presentarse En El Templo Para Su Purificación Y Para La Presentación De Su Hijo Y Cuando Ella Está En Los Atrios Del Templo Un Anciano Llamado Simeón Sale Al Encuentro De Esta Madre Joven Y Este Anciano Llamado Simeón Pide Cargar En Sus Brazos El Fruto De La Virgen Y María Pone En Los Brazos A Ese Pequeñito A Su Hijo Ella Obedece Aquí Una Vez Más Y Al Entregarle En Los Brazos Al Anciano Simeón A Su Hijo Lo Está Entregando Para El Misterio De La Cruz Después En El Capítulo Dos Del Evangelio De Juan En La Boda De Caná La Que Fue Primera En Obedecer A Dios Ahora Le Dice Aquellos Sirvientes Hagan Lo Que Él Les Diga Solo Quien Sabe Obedecer Luego Sabrá Enseñar A Los Demás A Obedecer Hagan Lo Que Él Les Diga Y Esa Y Esa Palabra De María Hagan Lo Que Les Diga Esa Palabra Nos La Repite La Vire En Todos Los Día A Nosotros Hagan Lo Que Les Diga Y Nosotros Somos Desobedientes Como la Primera Eva Aprendamos Como María Ser Obedientes Obedientes Al Padre Disponibles Al Padre Como Ella Luego Encontramos A la Virgen Camino Hacia El Calvario Allí Va La Virgen Obediente Que Va Guardando Todo En Su Corazón En Su Corazón De Madre Cuando Su Hijo Está En La Cruz Ella Acepta La Voluntad Del Padre Esta Es La Voluntad Del Padre Ella Sabía Que Su Chiquito Que Ahora Es Grande Y Que Está Crucificado En El Árbol De La Cruz Ella Sabía Que Lo Que Se Iba Realizando Era La Voluntad Del Padre Ahora Ya No Es La Virgen La Que Tiene Entre Sus Brazos A Su Hijo Muerto Ahora Ahora El Árbol De La Cruz El Que Abre Sus Brazos Para Recibir El Fruto De María Santísima Abramos También Nuestros Brazos Para Recibir El Fruto De La Virgen Abramos Nuestros Brazos Para Recibir A Nuestro Salvador Ese Regalo Que Nos Hace La Santísima Virgen María En Esta Navidad Ya Próxima Pronto Celebraremos Navidad Es El Regalo De María Su Hijo Ella Nos Trae Al Salvador Ella Con Inefable Amor De Madre En Este Adviento Espera El Nacimiento Del Salvador Estemos Nosotros Con Nuestros Brazos Abiertos Para Recibir Ese Regalo De La Virgen Y Queridos Hermanos Les Pido Que Cuando Ustedes Se Sientan Tristes Cuando Sientan Que La Vida Ya No Tiene Sentido Cuando Sientan Que Han Perdido La Esperanza La Alegría De Vivir Miren Los Ojos De María Miren A La Madre Porque Esa Madre Es Tierna Y Esa Madre Te Dice Todo Terminará Bien Todo Terminará Bien Hoy le Pedimos Entonces A la Virgen María A la Inmaculada Concepción De Patrona Patrona De Nicaragua Patrona De Nuestra Diócesis De Granada Que Con Su Manto Maternal Envuelva A Todos Nosotros Los Nicaragüenses Y Que En Esta Navidad Que Pronto Celebraremos La Madre Nos Traiga El Regalo De Tener Familias Unidas Esposos Que Se Aman Y Se Respetan Familias Que Promueven La Paz Que Cristo Nos Mandó Y Que Nuestra Patria Nicaragua Pueda Volver A Ser La De Ayer Una Patria Que Goce De Paz De Alegría De Felicidad Donde Todos Nos Miremos Como Verdaderos Hermanos Sin Diferencia En El Nombre Del Padre Y Del Hijo Y Del Espíritu Santo Amén Y Quien Causa Tanta Alegría María De Nicaragua María De Granada Que Se Escuche El Aplauso A Nuestra Madre Santísima